En un acto solemne en el Cantón Jipijapa, la Comisión de Tránsito del Ecuador inicia sus operaciones en la provincia de Manaví. 105 uniformados, 20 patrulleros y 5 puntos de patrullaje están listos para el control en las principales vías de este punto del país. Con una ceremonia en el Cantón Jipijapa, acompañada de varias autoridades nacionales y provinciales, la Comisión de Tránsito del Ecuador inicia sus operaciones, con 105 agentes desde este sábado en la provincia de Manaví. Asumimos la competencia ya en forma parcial en lo que es la provincia de Manaví. Nosotros, el modelo de este oblo, hemos dividido en tres fases en esta provincia, porque es una provincia bastante extensa. Los agentes también se unirán al control integrado del ECU-911, y nuevos patrulleros se encargarán de reguardar la red vial estatal, y se prevé que en el 2016 se cubra toda la provincia. Articulados con el servicio de ECU-911, ellos también estarán en nuestras salas operativas. Los 105 uniformados fueron presentados a la ciudadanía, que controlarán las carreteras en su primera fase desde el sur de Manaví. El día de hoy arrancamos los controles en la primera etapa, van a ser alrededor de 120 kilómetros, con 105 uniformados, con la dirección que ponemos aquí en Jipijapa, lo que va a ser Puerto Cayo y también Paján. Las dos primeras semanas serán de orientación y después se aplicarán las sanciones estipuladas por la ley, manifestó la Autoridad de Tránsito del Ecuador. Nosotros vamos a operar con unos 100 elementos entre oficiales y tropas, por turnos, en los tres turnos, mañana, tarde y noche. Está bien porque hay muchos accidentes, a veces por exceso de velocidad o por imprudencia de uno mismo. Soy consciente en eso. Desde la provincia de Manaví, informó Johnny Armendariz. Gracias. Gracias. Gracias.